¿Qué es el paisajismo? Bueno, el paisajismo más que nada es el diseño y la planificación de espacios verdes. Pueden ser desde pequeña escala, como un balcón, un jardín de invierno interior, a una plaza, un parque. ¿Y vos específicamente a qué te dedicas? ¿De qué se trata tu emprendimiento? Yo básicamente me dedico a diseñar y a planificar jardines, casas familiares y además también tengo toda una parte armada de regalos con suculentas y cactus, que son cuadros vivos, terrarios. ¿Hace falta que yo tenga un patio, digamos, grande para requerir tus servicios o puedo tener un departamento y en base a eso tener ambientación de plantas? No, el paisajismo, como te digo, va desde interior. O sea, vos podés tener una oficina, un balcón, un jardín pequeño o grande. Se puede crear con verde en cualquier espacio. ¿Y en ese sentido qué tipo de plantas, por ejemplo? ¿Hay plantas de interior y plantas de exterior? Eso. No es solamente el diseño del espacio, sino también es saber y conocer el material vegetal, o sea, porque por ahí nos gusta una planta, que de hecho me pasa un montón cuando voy a ver un espacio. Dice, ay, compré esta planta que es divina, pero está horrible. Sí, porque esa planta justo podés que sea para el exterior y la pusieron adentro o viceversa. Que le da mucho al viento, el sol, etc. Exacto. O sea, más allá de lo que queremos lograr estéticamente, si queremos tapar una vista o algo así, también le tenemos que acertar con la planta, ¿no? Que sea para el lugar indicado. ¿Y cómo se te ocurrió empezar con esta idea, tus inicios? Contanos un poco. Bueno, en realidad, no es que yo comencé a estudiar paisajismo enamorada de eso, sino que yo me fui enamorando en el proceso. Fue como una búsqueda, yo ya estaba orientada, igual había estudiado cosas relacionadas con el diseño. Y entonces, como te digo, cuando comencé a estudiar es como que me fui enamorando en el proceso, enamorando, por así decirlo, entusiasmándome. Y bueno, me fui generando así como una paciente. Y Ernesto, ¿estudiaste acá en Posadas? ¿Siempre estuviste en Posadas? No, yo me fui a estudiar a Buenos Aires, otra carrera, diseño de indumentaria. Y bueno, seguía viviendo allá cuando decidí volcarme hacia el paisajismo. Y estudié en Buenos Aires y volví hace dos años y medio a Posadas, en marzo del 2017. ¿Y encontraste en Posadas una facilidad para emprender, para dedicarte justamente a este espacio específico, digamos, de paisajismo? Mirá, cuando planeé el retorno a Posadas, la vuelta acá, ya lo planifiqué que sea de este modo. O sea, venir y dedicarme de lleno a lo mío. Por supuesto que me costó porque yo me tenía que reinsertar, acomodarme de nuevo en un lugar donde no vivía hace mucho tiempo. Y al principio sí, como todo emprendimiento nuevo, creo que cuesta por ahí la difusión. Pero no sé si me costó. Sí, fue un camino de mucho trabajo, darse a conocer y demás. Y bueno, me pude ir encaminando y haciéndome conocida, dando a conocer lo que hago. ¿Y se presta a Posadas como ciudad en el sentido de casas con jardines, gente que le interesa, gente que le gusta el producto que ofreces, digamos? Sí, primero, o sea, lo que nos beneficia a nosotros, que siempre digo, nos beneficia un tema de clima, ¿no? Como acá todo crece, todo es exuberante, crece de más. Y segundo, sí, hay de todo, por supuesto, hay grandes casas, grandes vistas también, casas pequeñas, departamentos, hay de todo. Pero sí, en esto de estar en contacto con diferentes clientes todo el tiempo, te topás con todo tipo de clientes, por supuesto. Pero hay mucha gente interesada en, o sea, que sí se interesan, siempre se interesaron por sus jardines, pero quieren ir más allá. Que no solamente le propongas, bueno, un cambio o rediseñarlo, sino también... Dar una vuelta, a ver qué más. Sí, y hay algunas personas también que van a lo más específico, bueno, y cómo la cuido, y cómo hago para que florezca, ¿viste? Como cada uno con su personalidad. Estuvimos viendo también que te dedicás a los jardines verticales, que es algo, una tendencia y algo nuevo, digamos. ¿De qué se trata eso? Sí, bueno, los jardines verticales, primero que no necesitan mucho espacio, lo podemos poner en exterior o en interior. Son, viste, son majestuosos y estéticamente quedan muy lindos, además de tener un montón de beneficios como reabsorber polvo, sonidos y darnos oxígeno, porque con un metro cuadrado de jardín vertical respiran dos personas por año. Y, bueno, además de todos esos beneficios, como te digo, y algo importante para la zona es que en el interior del lugar, ¿no? Claro, sí puede estar un departamento, por ejemplo, tranquilamente. En el interior de ese espacio reduce de 2 a 5 grados, es decir, en invierno lo deja más templado y en verano nos da un poco más de respiro. Es justo para nosotros. Y sobre todo acá, está medianamente, bueno, eso. Eso, bueno, hablando de los beneficios. Y después, algo también que siempre comento es el tema del mantenimiento, que en realidad casi no tiene. Es un sistema que se abastece solo, el riego está automatizado, entonces vos lo podés tener impecable todo, o sea, lo podés tener impecable todo el año con mínimos requisitos, que es más o menos un mantenimiento cada 2, 3 semanas, donde uno le coloca los nutrientes. Después, riega, corta, riega, corta y es un sistema inteligente. Y cualquier tipo de plantas, ¿uno las puede poner en este jardín o hay ciertas que se prestan más? Hay ciertas plantas, por supuesto, que se recomiendan, o sea, que sí... Para este tipo de jardines, digamos. Exacto, sí, hay... pero en realidad cualquier planta se puede, la mayoría se pueden adaptar. O sea, quizás hay algunas que no se recomiendan tanto, pero es una cuestión de que se pueden llegar a... pueden tener tendencias a enfermarse o... Y también influye lo del interior exterior. Ahí lo mismo, sí, sí, sí. No es el mismo diseño que te voy a proponer con plantas y, bueno, lo vamos a poner en una fachada, un edificio, suponte, a... Bueno, tengo esta oficina y necesito un jardín para la sala de espera, ¿no? Las plantas van a ser totalmente diferentes. Y cambiando un poco de tema a una opinión personal tuya, ¿cómo ves vos el rol de la mujer empresaria en Misiones, desde tu experiencia como emprendedora? Bueno, desde mi experiencia, primero que siento que fue bastante importante la decisión de ser totalmente independiente, de tener un emprendimiento, un proyecto personal. La voluntad, sí, propia. Eso, porque la verdad que siento que primero que es mío, que manejo mis tiempos y, de hecho, manejo el emprendimiento en sí. Y, además, el tiempo, ¿no? El tiempo que vos podés dedicar... Bueno, yo soy mamá. Entonces, el tiempo que vos podés dedicar a tu familia, a tu casa. De hecho, mi estudio, donde comienza todo este proceso creativo, de hecho, está en casa. O sea, primero tengo un proceso en casa, hasta salir a mis otras oficinas, que son los jardines. Entonces, eso en relación a ser una mujer emprendedora. En relación a la provincia, creo que tenemos... Hay una serie de ofertas que están muy buenas, sobre todo para el tema de capacitaciones. Constantemente leo, hay charlas, donde uno puede capacitarse en cómo generar... O sea, depende de en qué estadío... Del área, claro. Y, además, en qué estadío quizás te agarres ya de tu emprendimiento. Alguien que recién arranca, otra persona que está súper desarrollada. O si ya, viste, bueno, cómo continuar, cómo... Eso, por un lado, veo muchas capacitaciones. Después está también el tema de la Feria de la Mujer, por ejemplo. Yo me presenté... ¿Participaste? El año pasado, por primera vez, sí. Y este año ya estoy inscrita otra vez. ¿Y eso te dio visibilidad? ¿Te ayudó? Sí, la verdad que no... Yo no sabía que... Fue como te digo hace mucho, no vivía acá. Hace muchos años, pero no sabía que era tan visitada. O sea, fueron muchas personas y sí, por supuesto que es una excelente oportunidad para dar a conocer lo que uno hace. Y en ese sentido, en el contexto nacional que se vive duro, digamos, difícil de crisis, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo te pega vos en tu rubro o en el personal? Sí. Bueno, justamente en mi rubro creo que es un momento bastante complicado porque quizás es como un lujo, por así decirlo, ¿no? Que uno se da, bueno, ok, quiero rediseñar mi... o diseñarlo de cero. No es una necesidad. No es una necesidad. Entonces, justamente en este momento, a mí personalmente siento que con este rubro pasa eso. De todas formas, bueno, yo ya tengo mis clientes, mis clientes fijos y por supuesto que uno sigue generando nuevos clientes. Pero sí noto que la decisión, a diferencia de otros años, ahora es como mucho más pensado, mucho más... Pero voy a realmente... Proyectado. Bueno, ok, entonces voy a ahorrar. Es como... es diferente a otros años. Sí. Y cambiando un poco de tema, ¿cualquier momento del año uno puede dedicar o cambiar su jardín, digamos, o hay una época específica que vos digas, bueno, hacerlo ahora, primavera, verano? Nosotros trabajamos absolutamente todo el año. Por supuesto que hay momentos que son mucho más recomendables para hacer ciertas cosas. Hay momentos donde no podés hacer otras, pero de diseño de jardines lo hacemos todo el año. Por supuesto, diferentes cuidados. No es lo mismo llevar a cabo un proyecto y plantar todo en invierno que hacerlo en verano. Pero sí no es limitante, digamos. Se puede hacer todo el año. Y en relación a los materiales, que ya que mucho tenés, de lo que tenés que abastecerte de afuera, digamos, plantas, pasto, tierra, ¿te resulta fácil conseguir variedad y productos acá en posadas o te vas al interior o te vas a otros lugares? Bueno, en ese sentido soy una gran investigadora. Entonces vivo en constante búsqueda de cosas nuevas, de diferentes productos, macetería, etc. Acá yo noto desde, como te digo, hace dos años y medio que comencé con esto en posadas ahora, noto una evolución y un cambio. La verdad es que tenemos tanta oferta incluso de plantas autóctonas de la zona. Y quizás esas son las que más faltan, por ejemplo, en los viveros. Sí, por supuesto que uno las encuentra en cualquier casa particular y por ahí, viste, pareciera que pierden el valor. Pero sí noto una gran evolución. Una gran evolución. Hay muchísimas más ofertas de plantas, de a poco, de especies nuevas que van trayendo, van probando. ¿En el interior también de la provincia? En el interior también. ¿Sueles ir a buscar? Sí, 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 sí. Pero por eso te digo, hay que buscar, hay que preguntar, porque haciendo un par de kilómetros afuera hay grandes viveros, por ejemplo, de cactus y suculentas, específicos de orquídeas y bromelias. Viste, por ahí ya salís un poquitito y te encontrás quizás con lugares específicos. Pero sí creo que de todas formas se puede seguir mucho más, porque hay cosas que cuestan conseguir. Por ejemplo, las piedras ornamentales y eso, si compramos todo en Buenos Aires, pero creo que se puede seguir avanzando en temas de insumos para jardines. Y para ir cerrando, el tema de las redes sociales, un gran tema hoy en día. ¿Cómo influyen en tu rubro? Bueno, creo que sí, que influyen mucho, porque uno puede, de hecho yo muestro todo el tiempo, bueno, estamos haciendo tal jardín, que este es el antes, este es el después, así quedó. O si estoy dictando algún workshop, algún taller. ¿También te dedicás a eso? Sí. Esto que hoy te comentaba de los cuadros vivos con cactus y suculentas, a partir del año pasado comenzamos a brindar workshop donde cada uno arma su propio cuadro vivo. Entonces creo que en temas de comunicación está buenísimo, porque vos podés dar a conocer todo el tiempo lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Y vos tenés un gran juego con la imagen ahí también, en ese sentido, y capaz que las redes sociales son una ventana reimportante en tu rubro, en ese sentido. Sí, 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 totalmente. ¿Y a dónde te gustaría llegar, así, a largo plazo, un objetivo? Bueno, como objetivo me gustaría seguir creciendo primero en lo profesional, yo siempre sigo buscando qué estudiar, en qué especializarme. De hecho, este año estoy tomando un curso anual en Rosario y por ahí ya irme a escalas más grandes, ¿no? Por ahí plazas, parques, en eso me veo proyectada en unos años. Y también tener que, ¿por qué no?, un comercio. Un comercio, por supuesto, relacionado con, quizás no un vivero tan grande, sino como un vivero más boutique, con algunos artículos exclusivos, por ese lado. ¿Te gustaría producir en algún momento, tener tu propia producción de algún tipo de planta? Sí, cactus y suculenta. ¿A ese lado va? Para ese lado. Contanos, ¿cómo te podemos contactar? Sí, me pueden buscar en Instagram y en Facebook, arroba viveverdeposadas, y si no, me pueden contactar por teléfono o por mail. Todas tus informaciones están en las redes. Sí, el teléfono y el mail, todas las cuentas en el Instagram o en el Facebook. ¡Suscríbete al canal!